Gaby Citláhuá, es náhuá, de la Sierra de Zongulica, de Tequila, Veracruz, del barrio de Coslajapa específicamente. Soy de formación gestora intercultural, soy promotora de derechos humanos de las mujeres indígenas, también soy activista por la defensa de los derechos de los pueblos y sobre todo de los derechos lingüísticos. Desde 2010 empecé a hacer un servicio comunitario en CONAFE y ahí empecé a darle clases a niñas y niños de preescolar comunitario en varios municipios de la Sierra de Zongulica, en Aguablantes, y desde mi práctica traté de darles las clases desde su lengua porque yo no quería que mis estudiantes sufrieran lo mismo que yo viví cuando yo estudié. Después cuando decidí estudiar la universidad hice investigación en mi comunidad sobre esos elementos que nos dan identidad como pueblo originario. Escribí todo en náhuatl porque así fue como lo escuché desde el náhuatl, entonces mi tesis la escribí en náhuatl. Y la cúspide de la investigación fue la propuesta de la comunidad, que era tener una escuela comunitaria en donde las niñas y los niños puedan aprender de nuestra cosmovisión, de todos esos conocimientos que tenemos de la mano de las abuelas y los abuelos. Creamos una escuelita que se llama Nicantipowi, que significa aquí pertenecemos. Fungo como promotora de los derechos humanos, formo parte de la red de promotoras por los derechos humanos de las mujeres indígenas de la Sierra de Zongulica. Somos alrededor de 80 mujeres, todas diversas, y ahí acompaño a mujeres que están en situación de violencia. Este es el trabajo que estoy haciendo y a nivel personal, pues ahora con mi hija también estoy hablándole en náhuatl, la nombré náhuatl y mi intención es que ella crezca también y que ella también sea una promotora. Nosotras y nosotros tenemos una responsabilidad histórica de usar todo este dolor de nuestros pueblos para encaminarlos a la lucha y a la siembra de estas semillas para que sigamos florenciendo. ¡Gracias! Gobierno de México